Sentimiento, sabor, germán marín, aprobación, sol Perú, de guerra Las lágrimas terminaron ya, la vida me ha devuelto tu amor Las lágrimas terminaron ya, la vida me ha devuelto tu amor Qué alegría siento mi corazón, al ver que me miras con tanto amor Qué alegría siento mi corazón, al ver que me miras con tanto amor No hay un minuto que no pienso en ti, pequeña dueña de todo mi ser No hay un minuto que no pienso en ti, pequeña dueña de todo mi ser Has cicatrizado mis penas de amor, hoy eres dueña de mi corazón Has cicatrizado mis penas de amor, hoy eres dueña de mi corazón Siempre estarás en mi corazón, mi niña bonita Te quiero Hermosa es la vida al poder amar Una niña linda como eres tú Tus ojitos me llevan a soñar, y siento que ya no quiero despertar Tus ojitos me llevan a soñar, y siento que ya no quiero despertar Te amaré, mi niña bonita, te llevaré a mi corazón Te amaré, mi niña bonita, te llevaré a mi corazón Te amaré, mi niña bonita, te llevaré a mi corazón Te amaré, mi niña bonita, te llevaré a mi corazón Te amaré, mi niña bonita, te llevaré a mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!